hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y apóyanos con un me gusta para que esta información le llegue a más personas bueno y a diferencia de eeuu china si apoya las deportaciones que viene realizando el presidente luis abinader china respeta el derecho de república dominicana para definir migración contrario a eeuu que mete sus narices donde no los han llamado bravo por china así es que tiene que ser un país aliado mantenerse al margen respetando las decisiones y las leyes de un país aliado siempre y cuando no afecte sus intereses porque yo me pregunto en qué afecta las deportaciones de los haitianos a los eeuu si alguien sabe la respuesta que la deje en la caja de los comentarios la consejera y encargada de negocios de la embajada china en la república dominicana sostuvo que su país respeta la soberanía de las naciones para definir la política migratoria que rechaza la migración ilegal y la injerencia de otros estados en los asuntos internos de los países al mismo tiempo expresó que china está preocupada por la crisis que vive haití y que su país está presto a colaborar junto a otras naciones y organismos internacionales para mejorar las condiciones de vida de los haitianos para que puedan vivir en un ambiente más seguro y tranquilo en su territorio en general podemos decir que el tema relacionado con haití eeuu y nuestros amigos dominicanos nos hemos dado cuenta de las últimas noticias y sobre este tema concreto queremos decir que la parte china siempre respeta la soberanía de todos los países y se opone a la inmigración ilegal y se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países creemos que todos los países soberanos tienen el derecho de decidir independientemente sus políticas migratorias y tomar las medidas necesarias para defender la seguridad fronteriza y de su territorio puntualizó la encargada de negocios de china la diplomática apuntó que los países tienen derecho a defender los intereses legítimos de su país de su propio pueblo de acuerdo con el derecho internacional y de las leyes nacionales pertinentes y también de acuerdo con la realidad concreta de su propio país sostuvo la representante de china la diplomática de la delegación china popular en el país sostuvo que cuando se refiere al respeto a la soberanía de los pueblos incluye a la república dominicana respetamos la soberanía de todos los países y está incluida la república dominicana y respetamos las decisiones tomadas por el gobierno dominicano el tema relacionado con haití y también estados unidos y nuestros amigos dominicanos también hemos dado cuenta de las últimas noticias sobre este tema concreto queremos decir que la parte china siempre respeta la soberanía de todos los países y se opone a la inmigración ilegal y se opone a un doble estándar y a la injerencia de asuntos internos de otros países para nosotros creemos que todos los países soberanos tienen el derecho de decidir independientemente sus políticas de inmigración y tomar medidas necesarias para defender la seguridad fronteriza y de su territorio y también para defender los intereses legítimos de su propio país de su propio pueblo de acuerdo con el derecho internacional y de las leyes nacionales pertinentes y también de acuerdo con la realidad concreta de su propio país la postura de china con respecto al tratamiento de las deportaciones de ilegales ocurren en un contexto en que el país está sometido a presiones por parte de organismos como la onu y el gobierno de los eeuu ambos han criticado que el país deporte a los ilegales haitianos y acusan de racista a la república dominicana así es que tienen que ser todos los países como china que no interviene ni opina en los asuntos internos de cada país como es el caso de república dominicana china dejó muy claro que apoya las deportaciones de ilegales que viene realizando el gobierno de la república dominicana contrario a eeuu que presiona al gobierno de luis abinader para que detenga las deportaciones de ilegales haitianos